Bueno amigos, nos encontramos con el máster y sobre todo el entrenador de los jóvenes competidores que están próximos a competir tanto a nivel nacional como internacional o en sus preliminatorias para que nos comente al respecto el modo de preparación y sobre todo la satisfacción que van quedando. Buenas tardes. Ahorita estamos llevando a cabo un proceso de preparación para los diversos eventos selectivos en lo que está inscrito el deportivo. Una de las principales actividades del deportivo siempre ha sido el taekwondo. Ahorita estamos preparándonos para el campeonato nacional de taekwondo que va a ser en Guanajuato a finales del mes de abril en la que se pretende más que nada ver la forma de que varios muchachos de aquí logren su pase al campeonato panamericano de la ITF que va a ser en Perú en el mes de noviembre. Otra de las actividades que venimos desempeñando desde hace un año y que hemos tenido resultados favorables puesto que el año pasado se fue a Japón con dos atletas es el sambo que es un deporte que es de origen ruso que es muy similar a las artes marciales mixtas. En este deporte en abril tenemos el campeonato nacional. Estamos viendo el día de hoy a tres personas que podemos enviar al campeonato nacional en Guanajuato precisamente que va a ser del 16 al 20 de abril en el cual tenemos fuertes expectativas que los muchachos queden acomodados y logren su pase para el campeonato que va a ser en Argentina en el mes de junio de este año. O sea, manejamos deportes selectivos. Lo que buscamos ahorita es tratar de que los muchachos que están entrenando estén a un nivel, podríamos decir, internacional y que no bajen de ahí. En este caso los procesos selectivos nos marcan fechas, nos marcan unos lineamientos a seguir. Hay determinados pesos, en el caso de las mujeres deben de, algunas deben pesar menos de 60, otras menos de 65 y son los pesos establecidos por la propia federación de cada deporte. En este caso las personas que se están eliminando el día de hoy son las personas que se van a tomar en cuenta para los procesos selectivos en los eventos nacionales. Las personas que no vinieron pues tienen sus problemas, tienen problemas familiares, otras están saliendo de las universidades, otros tienen problemas médicos. Entonces, desgraciadamente no se puede uno parar por ese tipo de personas, pues por los problemas que ellos tienen. En este caso trabajamos con las personas que están en disponibilidad de sus horarios y pues con ellos esperamos resultados. ¿Algo más que quiera comentar a todo el público que nos está viendo en estos momentos? Más que nada invitarlos que se acerquen a nosotros. Hay más de 80 personas entrenando en el deportivo, cada día somos más. Vienen gente de varios municipios, de Soluzo Chiapa, viene gente de Juárez, de Teapa, viene gente de Reforma. Tenemos escuelas en Tonalá y en Tapachula y en Tuxelo Gutiérrez. Entonces mucha gente viene de lejos para tratar de aprender lo que aquí se enseña. Y desgraciadamente vemos que mucha gente que es originaria del municipio de aquí de Pichucalco, o sea, no se acerca. Lo que queremos es que la ciudadanía de Pichucalco se acerque a nosotros, vea qué es lo que enseñamos, vea nuestros avales y pues que no se dejen de engañar con muchas personas que lo único que hacen es abrir sus escuelas o abrir sus, podríamos decir, sus gimnasios deportivos solamente en temporada de calor vaya, porque cuando se acaba la temporada de hacer ejercicio simplemente ya, ahí acabó todo el asunto, ya dejan de entrenar. Nosotros somos una institución seria y pues que tenemos ya casi más de 20, o sea, unos 22 años aquí en Pichucalco trabajando.